No paran los problemas para Ana Gabriela Guevara y la CONADE, escuche esto, esta comisión desobedeció un mandato judicial y abrió una convocatoria para esgrimistas donde se elegiría a los representantes de México rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, la Federación Mexicana de Esgrima es el único organismo que puede realizar esta selección, pero a la CONADE pues le valió esto, así dijo que yo hago lo que a mí me dé la gana. En septiembre intentó invalitarla creando otro organismo, ahora una jueza ordenó restituir todos los derechos a la Federación, pero hay otro problemita, pues atleta y funcionarios que participen en la convocatoria apócrifa podrían terminar en prisión. No terminan los problemas para CONADE y para Ana Gabriela Guevara.